Este es un Office Jet 4500 Desktop, es del 2010-2011. Tiene lo que es controlador para Windows 7 hasta ese momento, pero también tiene para Windows 10 creo. El controlador tiene un controlador exclusivo. Así que está todavía en su época de no obsolescencia, todavía imprime a una buena resolución. No tiene un escáner que sea de LEDs como los Epson, que ya en 2012 tenían LEDs, pero estos obviamente no, son de lámpara. Así que este lo tiraron a la basura y le dio una borrúzcate, así que vamos a abrirlo. Bueno, aquí tiene lo que son tornillos Torx, así que si ustedes quieren abrirlo, tienen que quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay otro en este lado, que es el séptimo, tienen que abrir esto. Hay aquí un séptimo y el octavo está debajo de esta placa. Bueno, ustedes toman un desarmador de los más delgaditos que tengan y lo que hacen es meterlo aquí y sacan la placa. A ver si puedo. No, así es. Aquí tiene un agujero. Una vez que ya tengan todos los tornillos Torx, que son de tipo estrella, es lo más difícil de esto de aquí, es obtener este tipo de desarmador. Yo tuve que comprarme un juego de marca Trooper o Torp, Trooper que se llama la marca. Y esto obviamente no me sirve para abrir estos. Tengo que usar este de aquí porque, o a menos que usen un hule, porque esta cosa no tiene agarre y cuando tratas de hacer tienes que hacer mucha fuerza. Y este en cambio pues funciona muy bien. Así que, ya les quité todos los tornillos, así que no tendríamos que pasar por eso. Nada más es alzar esto de aquí. Voy a tratar de hacerlo sin esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí abajo hay dos flex. Oh, oh. Algo cayó. Vamos a ver. Tarde. Voy a ponerlo en su sitio. Aquí hay dos flex. Un flex aquí y otro aquí, en esta parte de aquí, donde va el control. Este se quita al revés, nada más es este de aquí. Y luego aquí tenemos lo que es este magneto que va conectado a esto de aquí. Como en el Epson, que hice lo que es el desarmado. También tiene este para cancelar señales de radiofrecuencia. Se le pone aquí y se instala lo que es en esta parte. A lo mejor ya, este de aquí. Va de lado y se mete aquí. Esta bocina se puede sacar hacia acá. Aquí tiene como una especie de clip. Nada más se mete en esta posición y se jala hacia allá. Y lo pueden sacar. Limpie lo que es el llamado encoder, que está aquí. Esta línea metálica. Vamos a ver si se puede ver aquí. Aquí está. Esto que brilla. Esto lo limpie. Tiene mucha porquería. Así que lo primero sería sacar cualquier cartucho que haya adentro. Estos de aquí ya están limpios, pero ya no tienen tinta. Pero sí estaban derramando. Así que... Ahí tenemos una lógica. Pero de este lado parece que tiene abajo otra lógica. Parece que tiene además de lo que es esta parte de aquí. No sé realmente. Esto nada más parece lo que es algún tipo de control para todos los motores. Y para toda la electrónica. Pero parece que tiene otra moda justo debajo de lo que es esta parte de aquí. Aquí vemos lo que es el desplazamiento de lo que es la cabeza. Este flex es completamente... Ha sido a lo que es este... La base del cabezal. Este va a ser un poco más de lata para quitar. Parece que se tiene que quitar todo esto de aquí. El encoder también tiene el problema de que no se puede sacar de una manera sencilla. Pero aquí tiene... Aquí de este lado hay un resorte. Y se tiene que sacar ese resorte para poder desenganchar el flex de este lado. Eso creo. Y aquí tiene dos resortes para quitar lo que es el alimentador frontal. Este es lo que hace es jalar el papel cuando ya estás saliendo lo último. Lo va jalando y lo saca finalmente por este lado. Así que vamos a ver. Aquí tenemos este alimentador. Aquí tiene tres tornillos. Todos tornillos Torx. Aquí uno. Aquí dos. Y aquí tres. No lo pueden sacar porque tiene lo que es... Ya ahorita se desencajó de su posición. Tiene una especie de... De... Que será esto? El resorte. O tensor. Que lo que hace es evitar que se vaya de ese lugar. Esto es un problema. Yo no entiendo por qué le ponen esta clase de cosas. No serían necesarios. Salvo que no haya un buen agarre. Con lo que es la parte de abajo. Y además no es necesario. Yo lo he visto en la Canon y la Epson. No requieren este tipo de sistema. Pero es más... Hace más difícil lo que es una reparación. Aquí está lo que es una especie de sistema de succión de tinta. Aquí tenemos dos. Uno para el negro. Que es la que tiene la cabeza más grande. Y aquí uno para el color. Para el color. Así que lo que la cabeza hace es desplazarse hacia acá. Y se pone encima. Y tira lo que es la tinta. Aquí están lo que son las almohadillas. En esta parte de aquí. Estas ya las saqué. Una creo que la más gorda va hacia acá. Déjenme ver. Creo que así. Se mete así. Y la otra aquí. Estas se lavan con agua. O agua caliente. Y ya se le saca lo que es la tinta. Tenía algo de tinta. Aquí tenía... Se le había acumulado muchísima tinta. Pero es que la dejaron mucho tiempo. Y se le fue escurriendo toda la tinta del cartucho. Y formó lo que es una gota de... De... De pura tinta seca. Voy a dejar esto. Lo que es la narración. Como dije en segunda... Segunda voz. Lo voy a grabar una vez que termine todo lo que es la grabación. Quiero desarmar esto. Encontré una cucaracha en esta parte. Se la estuve quitando. La estuve lavando. Poniendo... Bueno, sacando todo lo que es la grasa. Quiero llegar a la parte de hasta abajo. Y poder limpiar correctamente lo que es el interior de esta impresora. No sé qué tan difícil sea. Esto es una lógica. Que voy a tener que quitar primero. La lógica que está... Vamos a ver aquí. Esta hay que quitarla primero. Tiene tres tornillos Torx. El tornillo Torx se desarma con un desarmador. Con una punta del número 10. Aquí vienen las puntas. Aquí viene la del número 10. Ustedes solamente tienen que... Buscar aquí donde dice... No sé si se puede ver. Otra vez. No. Ahí está. Y hay un 10 en esta parte. Dice... T10. O Torx 10. Y con este... Van a poder... Desarmar estos. Es el máximo que da este juego. Si no van a tener que comprar de otro tipo. Si no encuentran el número T10. Pero esta marca es... Hay hasta tiendas en... Venustiano Carranza. No, en corregidora. Hay tiendas de Torx. Perdón. De Tropper. Que venden esta clase de... De juego de... De... Desarmadores. Así que... Estos se pueden usar directamente con estas que son chafonas. Y ya se me han dañado. Esta tiene una de una estrella, pero es más grande que estas de aquí. Así que... Pues estas son las que me funcionaron aquí. Y parece que son estándar los... Los tornillos que... Que usan en este punto. Así que... Nada más... Lo requieren... El número 10. Y puede que existan algún otro tipo de... De... Cuestiones diferentes para... Otro tipo de puntas que se requieran. Pero hasta el momento no me he encontrado con ninguna. Como dije... Nada más para el número 10. Agarran aquí. Y todos nada más... Salvo el que es de color negro que está en esta parte de aquí. Todos los demás son de color... De color... Blanco. Y son del mismo tamaño. Y son todos igualmente... Del... Del número 10. Así que... Vamos a tratar de quitar esto. A ver cuánto... Cuánto dura esto. Así que... Vamos a ver si se mueve esto. Y hay cuatro. Y hay un cuarto. En esta parte detrás de esta parte. Hay un cuarto tornillo. Así que... Vamos a ver. Es que no tienen... No están magnetizados. Este tiene un poco de magneto. Cuando le puse con... Ustedes agarran nada más una bocina. Y lo que es... No pongan la punta. Simplemente la parte donde está el cuerpo. Hacen así. En esta parte. Si no... Si no hay empuje aquí. Si hay poco empuje en esta parte. No la usen. Usen la parte donde hay más empuje de magneto. Nada más... Lo frotan. Este creo que no tiene mucha fuerza. Así que... No creo que me vaya a servir mucho. Pero nada más lo frotan como un minuto. Para que... Se induzca lo que es... El magnetismo en lo que es la punta. Lo demás es frotarlo. Y una vez lo tienen así. Ya nada más lo... Lo... Lo pueden usar para pegar. Aquí ya se puede ver si funciona o no. Se ve que no. Que... Que tiene poca fuerza. Necesito un magneto más potente. Si este no... Casi no tiene fuerza. Aquí es en medio donde se... Donde tiene la mayor fuerza. No aquí ni aquí. Generalmente es aquí. Donde hay más potencia. Y aquí esto se ve que no... Tampoco en esta parte de acá. Sino que directamente en la línea. Este no es... No es una pocina de muy buena calidad parece. Así que aquí tenemos varios flex. Ninguno es de conexión por separación. No tiene broche. Así que nada más lo jalamos. Uno. Nada. Aquí tenemos otra. Voy a tener que ver primero... Voy a tener que alzarla. No, pero esta es... De... De esta sección. Así que no la voy a quitar. Aquí tengo otra. Voy a primero sacar esto. A ver si no hay otro. Este de aquí. Hay que lavarlo. Y esto a ver si se puede salir. Aquí hay una especie de... Agarre. Ya sale esto. Así que... Voy a jalar esta. Ahí está. Nada más hay que quitar... Este de aquí que es... De cuatro... De cuatro. Así que no hay otro equivalente. Esto va aquí en medio. Este flex va por aquí. Este parece que es un cancelador. Se puede... Lo usan como para cancelar señales. Así que... Tampoco es que este tipo de flex requiera cancelación de señal. Así que me llevo directamente esto. Si no lo saco. Aquí como pueden ver también hay... Para cancelar señales. Así que... Pueden ver que esta lógica no tiene... Ningún capacitor dañado. Todo está en buena condición. Tengo que buscar una bolsa magnética. De esas que tengo porque... Tengo muchas pero... Nunca aparecen en el lugar que las busco. Ahorita voy a ver. Ah... No la encuentro. Esto aguanta bien el magnetismo. Pero no. No está... No está disponible. Así que... No pongan los magnetos cerca de los... De las tarjetas. Que pueden dañarse. Así que aquí ven... Varios componentes. Este componente... Controla lo que es... El movimiento de esta cabeza. Más bien la lectura. Esto es la comunicación. Es el boot de datos para la comunicación. De lo que es... La cabeza... De las dos cabezas. Y luego tenemos... Alguno de estos será para el control de los... Los dos motores. Porque deben de haber dos motores. Posiblemente... Deben ser generalmente de tres. Aquí solo dos. Pero tiene... Sí, tiene nada más dos. A ver si no se me... Sí, estos son de dos. Este generalmente debería ser de uno de los motores. Porque aquí tiene un cancel... Para cancelar la... Interferencia. Eso lo vi también en el Epson. Tienen este mismo... Y en el Canon. Tienen este mismo tipo de cable... Para que no haya... Problemas en lo que es el control de... Del... Del motor. Aquí tengo lo que son... Las dos... Almohadillas. No sé si este sistema... Tenga algún otro... Extraiga lo que es... La tinta que se cae... Y la meta a algún otro lugar. No he visto ese otro lugar. Tengo que sacar esta parte de aquí. Pero no tengo idea de... Donde están las conexiones correctas. Donde se pueda... Directamente... Desmontar. Porque aquí hay un montón de... De tornillos. Pero no sé que tornillo es el correcto. Algunos simplemente están... Directamente en esta base. Otros... Si están conectados a lo que es... Un plástico. Ya son los que quisiera quitar. Les voy a quitar estos de aquí. Voy a ver si puedo hacerlo ahorita. Porque... Muchas veces haces esto y... Tienes que averiguar y tardas un tiempo. Y en cámara pues lo puedes hacer... Rápido porque es mágico. Si es mágico porque... Porque no lo ven. Pero a veces tardas mucho en... En descubrir cuál es... La correcta. La parte correcta. La manera correcta. Aquí está abajo. Para que no se me vaya a olvidar. Debajo de esta... Donde está la... La... La segunda... El segundo absorvedor de tinta. Abajo hay un plástico. Y en ese plástico va... Este de aquí. Aquí ya vemos... Este plastiquito. Este resorte. Quitamos uno. Vamos a ver el segundo. Esto simplemente... Hay una manera de sacarlo. Hay una manera aquí que es... Esta es más gruesa. Esta es más honda. Y hay una que es menos honda. Generalmente jalas hacia el lado donde es menos hondo. Y tienes que levantar lo que es el... 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 El resorte. Pero primero tienes que meter este tornillo. Este armador. Y una vez que ya estés en ese punto. Se pasa fácilmente la cabeza. Y nada más se empuja. Y ya sale. Ahí está el segundo. Son parece que del mismo tamaño. Pero para referencia. Vamos a ver. Referencia. Este parece que tiene algún tipo de pegamento. O simplemente es basurita. Sí, tiene aquí una especie de plástico. Lo voy a hacer como referencia. Y... Esta parte parece que... Voy a... Ya se puede quitar. Voy a poner esto acá. Ya quitamos lo que es... El... Alimentador secundario de papel. Tienen lo que son unas pequeñas hebritas. Esto no lo debemos de tocar. Porque se puede dañar. Así que... No son como los Debson que... O sí son muy parecidos. Tienen aquí como una especie de... De bobina. Metida para que... Se estabilice. Pero se podría salir fácilmente. Así que... Aquí tenemos la parte donde están... Los... Los rodillos. Y estos rodillos hay que limpiarlos. Hay que sacar toda esta sección. Ver... Donde está... Acido. Aquí no se... Hay que estudiar lo que es... Generalmente la parte de plástico. Para ver... Cómo está hecho el marco. Esta parte de aquí. El... La base. Donde está puesta toda esta electrónica. Aquí parece que nada más es la electrónica de aquí. Aquí tengo lo que es... La parte de la... De esta parte de la... Ay... Esto se... Se mueve para... ¿Dónde es? A esta para acá. Ok. Esto se saca. Esto es parte del sistema de papel. Por aquí pasa el papel y se dobla. Y se mete en la parte de arriba. Donde lo puede... Este... Esto generalmente se hace para... Poder quitar el... El papel. Cuando haya un atasco. Aquí atrás vemos lo que es... El... La otra mainboard. Aquí vemos una mainboard. Pero esto no lo puedo hacer en cámara. Voy a... Este... Dar el primer corte aquí. Voy a ver dónde están las junturas. Estudiar dónde están los puntos donde hay agarras de los desarmadores. Y ya una vez que lo haga... Les digo... Voy a ver qué hago en voz en off. Porque aquí también tengo que hacer... Un buen desarmado. De estas secciones. Especialmente la tapa. A ver si se puede... Sacar. O directamente... Limpiar... Lavarla así. Lo veo muy frágil. Pensaba que aquí había un sensor en esta parte de aquí. Puede que haya un... Un sensor pero... Voy a tener que hacerlo directamente aquí. Este es el sensor real. Aquí se mete la tapa. Y se abre el sensor. Pasa así. ¿Sí? Este es el sensor que va a lo que es... La parte de... El control. Hay una como especie de... De dos... Este... Como si fueran de ratón. Tienen un sensor de luz que cuando... Ha de ser infrarrojo. Que cuando... Se pulsa aquí. Dice... Estoy cerrado. Y directamente manda la señal a lo que es el Mindboard. De... Del estado de la puerta. ¿No? Para... Para... Mandar lo que son los... Los dos... Cartuchos hacia esta parte. Generalmente siempre se guarda aquí. En esta sección. Y cuando se abre lo que es esta puerta. Se ponen aquí para que se puedan sacar. Bueno, esto... Es fin de la primera parte. Ahora, Michelle... Ahora, a esconder o el secreto... Voy a revealing, publicamente, a laella. ¡Oh! Oh, my gosh. ¡Dark secret! ¡Dark secret! ¡Dark secret! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Eli, Eli Eli, are you watching? Eli, are you watching? Alright, so what else? We're going to take a short commercial break While I pick up the next machine We're going to take a short commercial break We're going to take a short commercial break of this machine When we're going to take a short commercial break We're going to take up the same danger I'm going to take a short commercial break si eres experiente, lo que quieras, pero si no eres experiente, lo que yo diría es que es que no entiendas lo que no entiendas con un poco de agua, si no entiendas lo que puedes hacer en términos de fuerza, si no entiendas lo que puedes hacer en términos de fuerza, ok, aquí tenemos el chip, un poco de agua, un poco de alcohol, aquí tenemos que tener un chip, un poco de agua, 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 y ahora vamos a drar la mano, y ahora vamos a drar la mano, voy a hacer una base muy difícil de hacer que dirigie a a pasar para dentro, ahora vamos a drar la mano, por ejemplo, si세 la mano, vamos a smoking mute y ahu, no, 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 pues vamos a calor darn la mano, ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decir que estábando a Sterling? No, 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 no.